Si te gustan las figuras de acción, no lo dudes y suscríbete a nuestro canal, el coleccionista de multiversos, Star Wars, Marvel, DC, Dragon Ball y muchas figuras más te esperan. Así que dale a la campanita y no dudes en dar a like a coleccionistas. Suscríbete coleccionista. Y... ¡buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos. Bienvenidos a una nueva review de NECA con los gremlins navideños que tenemos aquí a Stripe y a Gizmo, chicos. Ya sé que no es Navidad, pero bueno, este es un regalo que me hicieron mis amigos Álvaro y Angie, que desde aquí les doy las gracias, de verdad, por mi cumpleaños. Y, bueno, pues prometí hacer una review y aquí la tenéis, chicos. Si os molan todas estas figuras, ya sabéis que tenéis que suscribiros y dar a la campanita para saber cuándo os saco nuevos vídeos. Y le dais a like si os mola este pedazo de Gizmo de NECA. Vamos, de Gizmo y de Stripe. Vamos a verlo. Vamos a ver la cajita. Y como siempre en NECA, pues... ¡Qué gallo me ha salido! Bueno, pues fijaos qué chulada lo que viene, súper cachondo. Fijaos aquí, bueno, pues tenemos la cara de Stripe. Bueno, pues aquí vemos a Gizmo. La ropa es de verdad de tela, ¿no? Bueno, pues de lo que sea, el traje de Santa Claus. Las manitas y demás. Vemos aquí una chuchería. Aquí el saco donde va a meter a Gizmo. Y, bueno, una cuerdecita. Bueno, vamos a sacarla de la caja y vamos a verla en su esplendor. Porque yo creo que esta figura merece mucho la pena. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a todo lo que hay dentro de la caja fuera. Y, bueno, deciros que mola un huevo, chicos. Es espectacular. Uy, mira, le cuelga aquí una cosilla. Es muy cachonda. O sea, es súper divertida. Me ha encantado ambos. O sea, me gusta tanto Stripe como Gizmo. Y, bueno, pues fijaos lo que te viene. Te viene una bolsita para meter a Gizmo. Que está totalmente, bueno, pues articulada. Porque tiene un alambre. Entonces la puedes poner como quieras. Y meter a Gizmo dentro. Luego estaría Gizmo. ¿Vale? Fijaos qué bonito. Qué bien está hecho. Está muy chulo. Con su palito de caramelo. Muy, muy bonito. Y, por último, tendríamos a Stripe. ¿Vale? Que, bueno, pues obviamente es la figura... La reina, ¿no? De este pack. Y, bueno, vemos que tiene hasta articulación en las orejas. Mola muchísimo. Le podemos poner esto si queremos. ¿Vale? En plan la barba. Cachondísimas como venía puesto. A ver si lo puedo poner. Porque es complicado, ¿eh? No penséis que es facilillo. A ver, ahí. Y ahí. Ahí estaría. Fijaos qué cachondo. En plan ahí. ¡Oh, oh, oh! Os voy a matar a todos. ¡Oh, oh, oh! Mola un montonazo, chicos. Mola un montonazo. También, fijaos que se le puede quitar la ropa. ¿Vale? O sea, y tendríamos a Stripe normal. ¿Vale? ¿Vale? Está pintado todo por debajo. O sea, Stripe estaría. Si no os mola el rollo costume este, se lo quitáis. Y tenéis a un Stripe totalmente normal. ¿Vale? Pero, bueno, la gracia es, pues, verlo con el traje, ¿no? Está muy divertido. Obviamente, esto si lo quitas, pues, ya está. El pelo aquí del este. Es que está súper completo. La verdad que... Que Neka siempre hace grandes trabajos. Tanto de esculpido como de, bueno, pues, pintura. Fijaos qué bien. Es que parece de verdad, macho. Bueno, de verdad. Ya sabéis, de verdad. Es que, además, es una película de los 80, con lo cual, es que casi supera esto a lo que había en los 80. De calidad. Es espectacular. Fijaos ahí todos los detalles. La ropita está súper suave. Muy bien hecha. El culo. Fijaos cómo le sale el culo por aquí. Los piececitos, ¿vale? Que tiene aquí un pec para que lo podamos poner en una base que no te viene. Pero, bueno. O que yo creo que no te viene. No, no te viene. Lo acabo de ver. Y, nada. Vamos a pasar a las articulaciones de la figura. Ya sabéis, esta es Neka. Bueno, pues, las articulaciones no es su fuerte. Pero, bueno, vamos a ver qué tal se comporta la cabeza de este bichito. Vemos que tiene doble articulación, ¿vale? Puede subir bastante bien hacia arriba, ¿vale? Y bajar hasta ahí, ¿vale? Pero subir muchísimo. La verdad, puede girar hacia un lado. Puede girar hacia el otro. Las orejas se mueven, ¿vale? Tienen una por aquí y otra por allá que se puede mover, ¿vale? Para ahí. Estoy oyendo, estoy oyendo. Molaría mover los ojos. Eso sí que molaría. En que se movieran los ojos molaría un montón. Luego tendríamos el brazo, ¿vale? Que sube bastante bien, ¿vale? Fijaos qué brazo más largo tiene. El jodío. Luego tendríamos articulación en el codo doble, ¿vale? Ha hecho el doble y podremos moverlo hacia arriba sin problema, ¿vale? Y hacia abajo, hacia atrás también. Fijaos, tiene una pequeña mariposa, ¿vale? Que puede ir hacia atrás perfectamente. Así que muy bien. Y, bueno, rotación obviamente hacia adelante y hacia atrás, sin problema. Luego la muñeca la podemos girar, ¿vale? Y mover hacia un lado y hacia el otro. No lo sé. A ver qué tal. Sí, tiene una bolita aquí. O sea que hacia adelante puede mover, ¿vale? Podemos poner incluso con una bebida o lo que sea. O cogiendo a guismo. También podemos coger a guismo. A ver, vamos a ponerle a que lo coja. Coge a guismo, hijo. A ver. ¡Ay, guismo! ¡No! Ha muerto guismo. ¿Lo has matado de ninguna manera ahí? Va ahí. A ver. Ahí está. Ahí lo cogería. Ahí lo tendríamos cogido. En plan. ¡Te voy a matar, guismo! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Y creo que me he cargado algo. No, no me he cargado nada. Menos mal. Está entero. No pasa nada, chicos. Lo he intentado, pero no lo has conseguido. Malvado. Stripe. Y bueno, vamos a ver qué tal el pecho. Vamos a ver si tiene aquí en el pecho algo. Vamos a abrirlo para verlo. Porque es que al final yo creo que sale mejor mirando. Y no parece que tenga. ¿Vale? Sí que tendrá giro a un lado y al otro. A ver. Efectivamente. Ahí abajo tiene. ¿Vale? Pero abajo y arriba... ¡Ah! Muy poquito. Muy poquito. ¿Vale? Apertura de piernas. Sí que tiene. ¿Vale? Vamos a abrir un poquito aquí porque si no se ve. Ahí lo veis. Como se abre de piernas. Aquí para cerrar. ¿Vale? Bueno, bien. Hacia adelante. Un poquito. Hacia atrás. También bastante bien. Fijaos ahí cómo mueve. Pin, pin, pin. Tenemos articulación en la rodillita que tiene. ¿Vale? Y luego pues giro en el pie. ¿Vale? Ahí lo tenemos. El tobillo. Muy bien. Así que oye. Fantástico. Se mueve muy bien este Stripe. Me lo esperaba peor. Y bueno, me ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente. Vamos ahora con la comparativa y la altura de la figura. Bueno, pues vamos allá con la altura de este Stripe. Vamos a ver cuánto mide. Ya sabéis que son 17 pulgadas. Con lo cual va a ser alto. 16 pulgadas. 18 con el pelo. Bueno, 16 pulgadas a los 18 centímetros. Con el pelo arriba vamos a llegar a los 18 centímetros. Si no sería 16. Y bueno, pues este obviamente mucho más chiquitín. Este es un pitufillo del monte de los cárpatos. A ver, vamos a medirlo. También para que lo veáis. A ver. Bueno, está por aquí. ¿Vale? Mide 5 centímetros. Gizmo. No está mal. No está mal Gizmo. Gizmo. Está mono, ¿verdad? Es como... Vamos a ponerle aquí a Gizmo. Gizmo. Qué bonito. Vamos a compararlo con otras figuras. Aquí le tendríamos a la izquierda con Blade de Mezco. Y a la derecha con Batman de DC Multiverse. 7 pulgadas 1 y 6 pulgadas esta. Y aquí le tendríamos a la derecha con The Witcher, Geraldo Rivia, 7 pulgadas, McFarlane Toys. Y a la izquierda con Logan de nuestros amigos de Marvel Legends, 6 pulgadas. Y aquí le tendríamos finalmente con la Bad Cycle de DC Multiverse. Vemos que queda bastante curioso. Queda cachondo, divertido. Me ha gustado. No sé, ¿qué opináis vosotros? Me dejáis en comentarios. Pero mola bastante aquí Gizmo y Stripe. Vamos con las conclusiones finales de la figura. Pues vamos allá con las conclusiones finales de esta figura de Stripe y Gizmo navideños. Me han molado muchísimo. Neka lo hace muy bien. O sea, normalmente en cuanto ha esculpido Neka no tiene casi rival en esta escala. Y ha demostrado que con estas figuras también lo ha hecho. Me gusta mucho y sorprendentemente la posibilidad de Stripe. O sea, increíble que con esas patitas tan pequeñas se mantenga tan bien de pie. O sea, está muy desproporcionada la figura y aún así consigue estar totalmente de pie sin ningún tipo de ayuda. Ya estáis viendo, ¿eh? Y dando vueltas no se cae. Gizmo también está muy bien hecho. Tiene muy buenas aplicaciones de pintura. Está realmente conseguido. Y tiene dos articulaciones en los bracitos. Oye, quieras que no, eso también es digno de admiración. Luego, bueno, pues si os cansáis de que lleve lo de Navidad, pues podéis guardarlo y dejarle simplemente como si fuera un Stripe normal y corriente durante todo el año. Y cuando llegue la Navidad, pues le ponéis como en plan navideño. También es una opción y creo que, bueno, pues es bastante loable. Las articulaciones también son un buen punto que me ha sorprendido NECA porque no suele prodigarse mucho en este aspecto. No me ha parecido que esté muy duro ni muy rígido como en otras figuras que sí he comprobado que pasa eso. También me ha gustado, chicos, un detalle de la boca que no he dicho anteriormente porque no me había fijado. Pero se le puede abrir la boca, fijaos ahí, a Stripe. Y eso también es muy chulo. Así que nada, en líneas generales, un figurón muy recomendable que si lo encontráis, pues bueno, yo me haría con él por esa dualidad que tiene, ¿no? Navidad y no Navidad que podéis tener. Y pues nada, recordaros que tengo redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Darle a like, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos también. También recordaros que tengo página web www.colesionistaemultiversos.com y nuestro canal de Telegram en el que encontraréis figuras de acción, tanto buzle como originales. Así que nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, chicos! ¡Hasta la vista, chicos!